Hizo el hombre un pantalón Mi novia tiene marcochón Cuando se ponen pantalón Pero ella se pone blanco Y a mí me gusta el marrón Pero ella se pone blanco Y a mí me gusta el marrón Gerardo El cuchillo Chiquita lo tiene Mi novia chiquita Lo tiene Mi novia chiquita Y a mí que me gustan grandes Los ojos de las mujeres Y a mí que me gustan grandes Los ojos de las mujeres Mi novia cortico Y a mí que me gustan grandes El cabello en las mujeres Y a mí que me traigo esta bella y las mujeres Aunque tenga el pelo corto y los ojitos pequeños Yo a mi novia si la quiero y con ella me caso yo Yo a su pelo corto, sus ojos pequeños Con patalón blanco, yo la quiero mucho Y tiro un grisico así Con su pelo corto, sus ojos pequeños Con patalón blanco, yo la quiero mucho Y tiro un grisico así ¡Ay mi novia! ¡Ay mi novia! ¡Ay mi novia! Ya perdí la cuenta Oye, otro más Otro Es que yo hago con estos dos centros lo que a mí me da la gana ¡Ay mi novia! 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 Con su pelo corto, sus ojos pequeños Con patalón blanco, yo la quiero mucho Y tiro un grisico así ¡Ay mi novia! 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 Se va a gelar otra vez La voz de mantequilla Yo creo que ese fue el número nueve O fue el diez O fue el número nueve